¡Qué suerte que ahora existen las boleterías electrónicas! ¡Entramos rapidísimo! ¿Cómo avanza la tecnología? Y hace muchas cosas más fáciles, ¿verdad? Claro, era lo que te estaba diciendo el otro día. Ahora la tecnología influencia todo, y los que la saben manipular tienen muchas oportunidades en casi cualquier área. Me suena que esa gente gana muy bien. Ah, sí, bastante bien. Sobre todo porque ahora lo que más están buscando las empresas son profesionales en tecnología. Hay mucho trabajo en esto de las TIC, y no solo en empresas de tecnología, sino como te había dicho, puedes trabajar en cualquier área, porque todos necesitan un experto en tecnologías de la información. ¿En serio? Sí. ¿Te acordás que habíamos quedado en hablar de las ventajas de estudiar una carrera en TIC? Ajá. Resulta que me puse a investigar, y el montón de opciones de empleo y el buen salario son solo dos de esas ventajas. Ajá, ¿qué otras hay? Pues que se puede crecer mucho como profesional. En tecnología te puedes especializar en las últimas tendencias como la nube o seguridad, y eso te permite crecer dentro de la empresa que estés o abrirte otras puertas. Especializarse, como los doctores, pero no es solo estudiar informática. Ay, no es suficiente solo estudiar informática. Sí es un poco como los doctores, porque ahora no es suficiente ser solo informático. Además, es mejor especializarse, por ejemplo, en desarrollo de software o en infraestructura de las TIC, en telecomunicaciones o en web y tecnologías interactivas. Entonces, son varias carreras y uno estudia la que más le guste, pero siempre está uno en esto de las tecnologías. ¡Exacto! Yo tengo otra, la que decías de ayudar e impactar a la sociedad, como vos que vas a revolucionar la educación con tus juegos para aprender. Sí, para mí esa es la más importante. Y también he oído que con esto del teletrabajo hay puestos en los que se puede trabajar desde la casa. ¡Claro! Yo conozco profesionales en tecnología que trabajan desde la playa. Y cada vez me gusta más esto de la tecnología. Y a vos que te gustan cosas como configurar la red inalámbrica, instalar equipo nuevo y buscarle nuevos usos a los aparatos que tenés, me suena a que esto es también para vos. Está demasiado chiva. Todavía tengo algunas dudas, pero mejor hablamos después de la película, ¿sí? ¡Shh!